Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba el Crave de Behringer, un sintetizador monofónico que ya me habían pedido muchas veces en este canal y por fin se logró. Así que si quieren saber más de esta maravilla, acompáñenme a ver el siguiente video. Primero que nada quiero agradecer al equipo de Innova Audio, así como al equipo de Behringer México, por prestarme este Crave. Pero por supuesto, ni esta ni otras reviews de mi canal son patrocinadas y cuando así lo sean, se los haré saber. El Behringer Crave es un sintetizador analógico semimodular con el oscilador 3340, uno de los clásicos en la historia de la síntesis y que podemos ver en otros productos de la misma marca, como podría ser el Model D o el Neutron. Por supuesto, a estas partes clásicas de la síntesis analógica se le suma también un poderoso secuenciador de 32 pasos y también salidas y entradas MIDI. Este sintetizador es considerado semimodular porque en la parte superior tiene una bahía de parcheo donde puedes romper las normalizaciones. Esto significa que a través de los cables de parcheo podemos generar conexiones no existentes en la configuración estándar del sintetizador. Por ejemplo, podemos utilizar la salida de control de voltaje de nuestro teclado y controlar la frecuencia de corte de nuestro filtro, algo que normalmente no podrías hacer sin tener esta conexión. Por ejemplo, cuando toquemos la primera nota, el filtro estará cerrado. Pero a medida que vayamos subiendo en las octavas, nuestro filtro estará más abierto. Al cambiar de octava, no solamente estamos moviendo la altura tonal de nuestro oscilador, sino también moviendo la frecuencia de corte de nuestro filtro a través de esta conexión. Para entender la nomenclatura de las entradas y salidas, el equipo de Behringer decidió utilizar el siguiente código. Para entradas tenemos solo un recuadro y para salidas tenemos un recuadro en negro. Y así es muy fácil entender que la bahía que está a la derecha son salidas y la bahía que está a la izquierda son entradas. Si nunca has utilizado un sintetizador, el Crate de Behringer es bastante fácil de entender, ya que su panel está dispuesto en formato de módulos. Primero tenemos el oscilador o la fuente de sonido. A continuación tenemos el filtro y es donde se modela el sonido. Una vez que tenemos modelado el sonido, sigue la sección de envolventes donde podemos controlar nuestros sonidos a través del tiempo. El envolvente es la parte acústica que nos permite definir el sonido a través del tiempo. La sección de modulación es bastante importante en los sintetizadores porque nos permite darle movimiento a nuestro sonido. Después contamos con una sección de utilitarios y la primera perilla es un glido portamento. La siguiente perilla es una mixer de control de voltaje que nos permite articular distintas modulaciones dentro de nuestro sintetizador. En el secuenciador encontramos una perilla asociada al tiempo, algunos botones de función, nuestro panel de locación y octava y también un teclado que va de do a do. Para finalizar tenemos una sección de amplificación que comúnmente se le conoce como volumen, pero también esta amplificación puede ser controlada por voltaje, ya sea por el envolvente que vimos anteriormente o también en un modo continuo que se le conoce como dron. Y antes de comenzar a escuchar el Crave hay que responder la pregunta de por qué se siente tan familiar y la respuesta es sencilla, el Crave está completamente inspirado en el Modern 32 y tiene algunos cambios que me parecen interesantes, por ejemplo la bahía superior y el acomodo de la bahía de parcheo permite que sea mucho más sencillo saber dónde están las entradas y las salidas, ese es un buen acierto por parte del Crave. Por supuesto otra parte muy interesante es que tengas salida MIDI, esto permite controlar otros sintetizadores analógicos o digitales a través del secuenciador. Y algo en particular entre los dos que me parece muy distinto es el sonido, en este caso el 3340 es bastante peculiar y es una buena base para modelar tu sonido, por supuesto incluso los considero complementarios, ya que gracias a la bahía de parcheo puedes interconectarlos sin ningún problema. Hace algunas semanas el equipo de Behringer anunció un nuevo sintetizador analógico monofónico en el mismo estilo del Crave, estoy hablando del Edge, un sintetizador percusivo que se ve muy interesante y para iniciar el parche con el Crave vamos a hacer algo que tenga que ver con ese tipo de sonidos percusivos, así que sin más vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es escuchar un poco los osciladores, en este caso tenemos una forma de onda cuadrada y queremos que nuestro envolvente sea lo más rápido posible, por lo cual vamos a recortar un poquito la caída de nuestro Crave. Y otra cosa que vamos a hacer es que queremos utilizar nuestro filtro para generar el clásico sonido de láser. Este pequeño Pew que nos ayuda principalmente a generar la base de la parte percusiva. Vamos a ir moviendo un poco el Cut Off. Y ya tenemos ahí una sensación de percusión. Nuestra perilla de Pulse Width Modulation nos puede dar un poco de modelado. En este caso hay que recordar que el ataque está completamente cerrado para que tengamos esta primera porción de la transiente del sonido percusivo. Ahora vamos a hacer uso del secuenciador. En este caso presionamos la tecla Rec y empezamos a tocar algunos sonidos. Por ejemplo, en el primer paso queremos algo un poco más grave. Vamos a dejar un descanso y vamos a ir subiendo en octava. Un par de descansos más. Y tener variedad a través del tiempo, tanto en octavas, para tener diferentes alturas tonales. Vamos a escuchar. Ahora vamos a reducir la modulación del envolvente hasta tener algo más percusivo. Nuestro siguiente paso es enviar el envolvente a la entrada FM del oscilador y esto va a hacer que los armónicos de nuestro oscilador sean modulados a través también del envolvente veloz que tenemos en nuestro Crave. Como podemos notar en la perilla de mix tenemos un balance entre el oscilador y la entrada externa o también el ruido blanco de nuestro sintetizador. Además, si movemos eso continuamente con el cutoff, vamos a darle un poco más de alegría a la parte percusiva de nuestro Crave. Vamos a escucharlo. Como pudimos notar, cuando las dos perillas están cerradas, escuchamos mucho mejor los sonidos percusivos graves. Por ejemplo, los bombos y cuando están completamente abiertas, los sonidos más agudos o que tienen que ver un poco más con snare o tarolas se escuchan mucho mejor y justamente haremos un parche que nos permita lograr eso. Primero que nada, vamos a enviar la información de control de voltaje del teclado a nuestra entrada de múltiplo. Esto nos va a permitir que estas dos salidas repliquen el contenido de este cable. Una de las salidas del múltiplo irá directamente al control de voltaje de nuestro filtro y la segunda salida del múltiplo irá directamente al mix Cb que controla esta perilla. Ahora, cuando tenemos notas graves, tendremos bombos y cuando tendremos notas agudas, alguna especie de percusión muy similar a lo que puede ser una tarola. Y ahora sí, vamos a llamear con este parche. ¡Gracias! 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 Una de las secciones más interesantes del Crate es que además de tener un secuenciador, también contamos con un arpegiador. Para acceder a este, únicamente tenemos que presionar la tecla ARP. Ahora podremos introducir las notas que queremos en el arpegio a través del teclado. Como no es muy cómodo tener todo el tiempo los dedos ahí, también podemos utilizar la función de HALT. ¡Gracias! 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 En el arpegio del Behringer Crave podemos ajustar el modo de ejecución de las notas que se introducen en el teclado. Los clásicos modos como ir hacia arriba, hacia abajo, cambiar de octavas y todo ese tipo de cosas. En este caso tenemos 8 modos distintos. Para acceder a ellos, primero tenemos que introducir nuestro arpegio y luego presionar la tecla Shift y cada una de las teclas de nuestro teclado. Y otro truco interesante es que puedes meter diferentes notas en el arpegio en distintas octavas si mantienes presionado alguna de las notas. Por ejemplo, vamos a dejar esta, subimos de octava, bajamos de octava, vamos a subir un par de octavas más y vamos a bajar una octava más. Para finalizar este video, quiero hacer un parche bastante sencillo, pero que captura perfecto la idea de los sintetizadores modulares. Es decir, hacer un parche que realmente no nos esperamos y que nos ayuda muchísimo. El Crave es un sintetizador con un solo oscilador, por lo menos en apariencia. Pero recordamos que la modulación y el oscilador de baja frecuencia también tiene una entrada de control y eso nos permite utilizar este otro oscilador como una segunda voz. Y por supuesto, vamos a hacer eso a continuación. Lo primero que haremos es enviar la salida de control de voltaje de nuestro teclado a la entrada del RAID del LFO. Con ese sencillo parche a partir de ahora, nuestro oscilador de baja frecuencia está controlado por las teclas de nuestro secuenciador. Pero en este momento, incluso tocando las teclas, no es posible escuchar el sonido de este oscilador. Lo que tendremos que hacer es enviarlo a nuestra mixer, en este caso, de entrada externa. Ahora vamos a enviar la salida cuadrada del oscilador de baja frecuencia del Crave a la entrada externa de audio. Y por supuesto, debemos llevar esta perilla completamente a la derecha y subir también el radio de la modulación de nuestro LFO. Y en este momento escucharemos el oscilador de baja frecuencia como oscilador principal. Ahora escucharemos el oscilador original. Ahora ya tenemos un patrón bastante sencillo y vamos a escucharlo. En la medida que estemos abriendo nuestra mezcla escucharemos el oscilador de baja frecuencia. ¡Gracias! 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 Y esto es lo que me parece sensacional de los sintetizadores modulares y semi-modulares. Un simple par de cables nos permite reconfigurar completamente la arquitectura de sonido de nuestro sintetizador. En este caso las posibilidades son inmensas y gracias a que tenemos la valla de parcheo las podemos extender aún más. Como pudieron notar, el Crave de Behringer es una excelente herramienta para iniciarse en el mundo de la síntesis semi-modular, tiene todo lo que necesitas y un poquito más, la valla de parcheo es bastante interesante, el secuenciador súper completo, entrada y salida MIDI, además de las funciones clásicas. En mi punto de vista particular, el sonido que otorga el 3340 es un poco punzante, pero afortunadamente la sección de filtro nos ayuda a modelar un poco mejor el sonido y que sea muy placentero. Otro punto a destacar es que el chasis se siente bastante sólido y las partes laterales no me gustaron mucho, son como madera pero realmente se sienten bastante plasticosas. Algo que no me gustó para nada es la serigrafía en color negro que en realidad genera demasiados brillos. Incluso para la realización de este video tuve que mover varias veces la luz de locación y cambiarle un poquito para que no me diera el charolazo, pero incluso en la posición que yo estoy no alcanzo a leer muy bien los títulos. Por supuesto en cámara se ve muy bien, pero van a ver algunas imágenes de cómo charole un poco. Me encanta, ustedes saben, el color naranja y me hubiera gustado que fuera completamente naranja, pero bueno, eso es cosa muy particular de mí, ya saben que me encanta el naranja. Así que si están buscando un oscilador analógico, un filtro analógico, moduladores analógicos, incluso un secuenciador que tenga salida de control de voltaje, realmente es difícil, dificilísimo encontrarlo más económico que el Crave. El precio del Crave es casi imbatible por todo lo que tiene, así que la verdad es que vale la pena. Y como siempre, si te gustó este video no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima.